Acércate un poco más, a cada corazón, acércate Señor. Señor, Espíritu Santo, tu realidad, ha sido lo más grande que me ha pasado en mi caminar con Jesús. Tu presencia esté allí Señor, sobre nuestras vidas. Poder hablar contigo Señor, cara a cara como hablaste con Moisés, podemos hacerlo hoy. Contigo Espíritu de Dios, que gozo esta comunión, que alegría esta coinonía contigo Espíritu de Dios. Mientras adoramos Señor, ministro. Amén. 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 Aleluya 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 Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. 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 Ah.